hola saludos aquí alexandra de pequeños gigantes de la cocina hoy les traigo una receta súper fácil una receta súper deliciosa no necesitas este máquina para realizar la receta puedes utilizar una varilla de estas de mano o puedes usar si tienes una batidora de mano manual o hasta puedes utilizar un tenedor acompáñame a ver los ingredientes para la rica receta de bizcochos de café vamos a estar utilizando una taza de harina de harina self-raising una taza de azúcar morena tres huevos a temperatura ambiente dos tercios tazas de aceite media taza de nueces tenemos aquí una cucharadita de vainilla en esta ocasión estoy usando vainilla de mantequilla y tengo media taza de café negro caliente debe estar caliente y este café negro no están auspiciando la compañía el coqui queremos darle las gracias a la compañía el coqui ellos están ubicados en san sebastián puerto rico fundados en el 1986 lo pueden buscar a sí mismo en su página de facebook el café el coqui es un café súper rico súper delicioso no se van a arrepentir así que recuerden buscarlos en facebook el café el coqui vamos a comenzar con nuestra receta es una receta súper fácil de realizar vamos a comenzar por aquí y comenzamos incorporando nuestros huevos los vamos a batir incorporamos nuestra taza de azúcar morena seguimos mezclando y batiendo disculpenme vamos a incorporar ahora nuestra nuestro aceite dos tercios tazas de aceite y seguimos mezclando una receta súper fácil incorporamos nuestra vainilla nuestra taza de harina nuestra taza de harina seguimos mezclando que no queden grumos incorporamos nuestro café calientito como les dije auspiciado por el café el coqui miren la mezcla hay un aroma súper brutal y incorporamos nuestros nueces y estamos utilizando en esta ocasión un molde 6 x 3 incorporamos nuestra mezcla aquí es una mezcla que queda un poquito líquida miren que bonito y esto ahora lo vamos a llevar al horno a 350 grados fahrenheim por espacios de 45 a 50 minutos una vez esté listo se lo voy a presentar gracias por acompañarme en esta noche aquí les presento el resultado final de nuestro bizcocho de café auspiciado por el café coqui empresa localizada en san sebastián puerto rico lo pueden buscar a sí mismo en facebook nuestro rico bizcocho de café está decorado con un borde cream de cream cheese y decorado con canela a gusto gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video